Hola, amigos, amigas, adolescentes, familia de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Yo soy Leandro Bogado y esto es Contenidos en Casa TV. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia si no es preguntarnos, preguntar, indagar, dejarnos sorprender por todo lo que sucede a nuestro alrededor? Saber que los fenómenos que suceden en casa tienen que ver con esto, con la ciencia. Y es por eso que aquí, en este programa generado por el Consejo General de Educación, salimos a preguntar a nuestros adolescentes de la provincia ¿Qué es para ellos la ciencia? Y esto nos contestaban. La ciencia para mí es algo que se muestra cómo va creciendo, cómo las plantas, cómo eran antes los planetas. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales comprobados a través del método científico. Para mí la ciencia es el medio por el cual científicos o personas especializadas estudian distintas ramas de la ciencia No sé, ya sea ciencias naturales, sociales, geografía, economía, química, cualquier cosa Y en base a eso nosotros podemos vivir y tenemos conocimientos sobre el mundo y sobre todo La ciencia para mí es todo aquello que estudia el mundo Las ciencias son conocimientos que tienen ciertos procesos de investigación, métodos para llevar a una posible hipótesis sobre el objeto estudiado La ciencia es algo que estudia el ser humano, es la rama del saber que se basa en los objetivos de cada materia Es una materia especializada por personas que buscan profundizar el estudio sobre un ser vivo o un objeto en especial Para mí la ciencia es investigar y tener conocimiento para crear grandes cosas Las ciencias son el estudio, la investigación y la explicación de diferentes fenómenos ya sean naturales o artificiales que el ser humano no se esperaba y no puede explicar Es que la ciencia nos transforma y nos coloca en el centro de la escena Al ser nosotros los que salimos a investigar, a preguntar y a preguntarnos Para ir descubriendo, vamos recorriendo un camino acerca del tema Y así vamos nosotros siendo los científicos Es por eso que elaboramos esta pregunta ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ciencia? Cuando uno piensa en ciencia, en general piensa en la investigación profesional En lo que hacen los científicos en sus laboratorios, en sus oficinas, en sus institutos Es cierto que la ciencia tiene a las y los científicos, tiene sus reglas, sus límites, sus dispositivos Para mirar un poco más lejos o más grande, tiene sus métodos Pero la ciencia es mucho más que eso La ciencia es una mirada preguntona, curiosa, sobre las cosas que nos rodean Y sobre nosotros mismos Los seres humanos somos naturalmente curiosos Y en ese sentido todos tenemos algo de científicos Muchas investigaciones confirman que desde temprana edad Niñas y niños son capaces de aprender ciencia Su participación en actividades de ciencias basadas en la indagación Hace que estas capacidades cognitivas se vuelvan visibles Y cuando se hacen visibles Son los mismos niños quienes pueden compartirlas, examinarlas, discutirlas Y evaluarlas a la luz de nuevas experiencias Para identificar cuáles tienen base científica y cuáles no Entonces, ¿por qué aprender ciencias? La ciencia nos habilita a entender lo que nos rodea Lo que nos interesa o necesitamos Aprender y hacer ciencia nos aporta un conocimiento Que nos permite ser al mismo tiempo usuarios y protagonistas Creadores y transformadores La ciencia necesita de la imaginación y la creatividad Nosotros podemos aprender de esa riqueza Y disfrutarla como parte de nuestra cultura Una sociedad que produce conocimiento es una sociedad que apuesta al futuro Para eso sirve la mirada científica Para conocer, para conocernos Para entender, para tratar de ser mejores personas Claro, porque esa es la idea La de convertirnos en creadores, en transformadores Y ese es el desafío que nos propone la ciencia Porque cuando salimos a investigar, a indagar Y vamos buscando esas respuestas Es que empezamos a ver en nuestro entorno Y nos damos cuenta que lo cotidiano Se transforma en fenómenos Pero ya vamos a continuar hablando acerca de esto de la ciencia Ahora vamos a una pausa Y enseguidita volvemos ¡Gracias!